¿Cómo están? Muy buenos días. En esta jornada vamos a tocar un tema sumamente importante. Tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña la doctora Magali González, quien es presidente de la Sociedad de Psiquiatría de la Ciudad de Oruro. Doctora, bienvenida. Por favor, vamos a tocar un tema fundamental e importante. La salud mental. El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y lo que antes era un tabú entre la población. Sin embargo, hoy en día es un tema que se debe hablar, se debe tratar, que es sumamente importante para la población. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, así como usted menciona, nosotros promovemos, conmemoramos el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental. Esto nace ya en 1992 por la Federación Nacional, la Federación Mundial de la Salud Mental, que tienen objetivos. Uno de esos objetivos es socializar, sensibilizar en la sociedad sobre los diferentes trastornos mentales. Otro objetivo que tiene es luchar contra la estigmatización que sufren estas personas que tienen este trastorno mental. Y también impulsan las iniciativas para poder realizar un tratamiento, un diagnóstico oportuno para tener un tratamiento adecuado mediante muchas actividades. Una de esas actividades podemos considerar la campaña de salud, ¿no? Esta campaña de salud que la vamos a realizar del 14 al 18 de octubre. Doctora, hablemos sobre la importancia de la salud mental en Oruro. ¿Cómo usted, mediante la sociedad, viene colaborando a la población oruriana y seguramente en estos últimos años se ha visto una gran influencia de la gente que quiere cuidar su salud mental? Sí, efectivamente. Nosotros definimos a la salud mental como el equilibrio que debe existir entre la persona y su ambiente sociocultural, ¿no? Deben existir emociones, debe existir un bienestar no solo emocional, sino también un bienestar psicológico, social, que esto va a influir en las personas en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de actuar y en su forma de cómo responder a estresores, ¿no? A eventos estresantes. Y a veces la mayoría de las personas, pues, no acuden a especialistas, a profesionales para que podamos tratar estos síntomas, para que podamos hacer un diagnóstico adecuado. Seguimos luchando contra la estigmatización. No es lo mismo decir, voy a un dermatólogo, ¿no? De pronto cuando los colegas les dicen, deben asistir a un psiquiatra, pues los pacientes hasta se ofenden y dicen, ¿cómo a un psiquiatra? No estoy loco. Y lo que queremos promocionar es que la enfermedad mental no es sinónimo de locura. Últimamente nosotros, tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde, vemos muchos trastornos de ansiedad, muchos trastornos depresivos. Y especialmente después de la pandemia, pues, estos trastornos de ansiedad y depresivos se han multiplicado, ¿no? Y queremos llegar. Hay personas que piensan que eso es normal o creen que es cuestión de carácter, ¿no? Sentirse triste, sentir ansioso, de pronto dicen, eso es cuestión de carácter y va a pasar. Y no es así. Ya sabemos que hay componentes biológicos y para estas alteraciones secundarias a componentes biológicos, utilizamos medicamentos antidepresivos, que estos medicamentos no producen dependencia, que son medicamentos que necesitamos para poder llegar a una estabilidad emocional adecuada. Doctora, y esto que usted dice y menciona es muy importante. Dejemos de estigmatizar esto de ir al psiquiatra, al psicólogo como un tabú. Como usted lo ha dicho, tener un equilibrio diario para lograr una vida plena realmente. Y más ahora en este siglo donde la mayoría de la gente anda corriendo de aquí a para allá, el trabajo es sumamente estresante. Usted ha dicho mucho, se ve mucha ansiedad. Sin embargo, queremos como sociedad además ayudar a la gente y justamente van a hacer una campaña que nos mencionaba hace minutos atrás. ¿Cómo tienes un poco más sobre esta campaña? ¿Cómo puede acudir la población? ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Dónde pueden ir? Y si necesitan algún requisito. Sí, la campaña que se va a realizar es en coordinación con el Hospital General. Nosotros somos cuatro psiquiatras, dos psiquiatras trabajamos aquí en el Hospital Oruro Corea. Tenemos los turnos de 8 a 2 de la tarde y de 2 a 8 de la tarde. Y en el Hospital General lo propio, ¿no? Hay otros dos colegas. La atención generalmente tenemos esto del SUS, van a venir con sus referencias y hay medicamentos que no se encuentran en el programa del SUS y que el laboratorio VAGO va a poder cumplir, ¿no? Con el 50% de estos tratamientos. Eso en cuanto a la atención médica. Y a la vez hacemos también orientación, ¿no? Porque de pronto hay personas que llegan con diferentes ideas, con diferentes momentos, con diferentes cuadros y orientamos, ¿no? En cambio hay otras personas que realmente llegan y dicen, sí, realmente estoy depresivo y necesito ayuda. Y hay personas que no. Cuando tenemos este tipo de personas que se resisten a un tratamiento farmacológico, lo que nosotros hacemos es pedir y mandarles a psicoterapia porque no podemos dejar a estos pacientes sin tratamiento. Sabiendo que tienen cuadros depresivos o antiosos, no podemos dejarles sin tratamiento. Entonces mandamos a psicoterapia. Hacemos un equipo con psicoterapia, con psicología. Doctora, ¿no podría reiterar, por favor, de qué fechas y qué fechas esta campaña va a estar solo en el Hospital Oro de Corea, también en el Hospital General? ¿Y tiene un rango de edad para que la población pueda venir a hacer la consulta necesaria? No, no hay un rango de edad. La atención va a ser nuevamente, como les digo, desde el 14 al 18, de lunes a viernes. Nuestros horarios son prácticamente aquí, sería de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ya en el Hospital General se distribuyen de diferente forma los horarios, pero también tenemos dos colegas que en sus respectivos horarios van a poder atender a la población. Agradecemos mucho la presencia de la doctora, quien en esta jornada nos ha brindado información sumamente importante, y más aún en este día que se conmemora Día Mundial de la Salud Mental. Doctora, antes de despedirnos, ¿hay algún otro mensaje que quiere darle a la población horureña? Agradecidos a ustedes, ¿no? Yo quisiera aclarar y hacerles enterar a la población que actualmente la OMS define salud como aquel equilibrio entre bienestar psicológico, físico y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad mental. Entonces nosotros decimos, no hay salud sin salud mental. Agradecemos mucho la presencia de la doctora Magalí, quien estará atendiendo estos días en la campaña gratuita por la salud mental de los hurureños. Quedan todos cordialmente invitados. Nuevamente esperemos que la población tome un poco más de conciencia sobre estar saludables, y eso también significa pues estar saludables en cuanto valga la redundancia, salud mental se refiere. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada.